El tiempo corrió, vi lo que hiciste y no encontré ni una falla. Nosotros somos Julio y Diego Rodríguez y somos Letters of Worship. Estamos aquí en Compartiendo la Visión con Elaine para hablarles de nuestro nuevo sencillo Mi Salvador. Así que no se lo pierda el próximo martes a las 8 de la noche. Ahí nos vemos. Mi Salvador, mi Sanador, nunca dejaré de confiar en tu poder. Mi Salvador, no más ansiedad.